¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto estar con ustedes en un video más! Ya sé que mis videos han estado un poquito ausentes, pero es por lo mismo de que comencé a trabajar, entonces todavía no estoy teniendo como un horario donde yo pueda acomodar mis cosas, mis videos, y lo de aquí de la casa, y el trabajo, todo, pero sé que poco a poquito se va a ir acomodando todo. Este, quise hacer un en vivo, pero todavía no tengo el internet bien, no me está funcionando para hacer en vivos en YouTube, entonces lo que les voy a hacer es este video cortito para decirles que esta va a ser la última semana para que puedan participar en el sorteo de las paletas de maquillaje, porque el lunes se va a dar a conocer el ganador, entonces tienen hasta el sábado, el sábado se cierra el concurso para participar, si no participaste para el sábado, pues ya no participaste, entonces el sábado en la noche, que van a ser como a las 11, se va a cerrar el concurso, y ya nadie va a participar, y el lunes, o si puedo el domingo, voy a dar el nombre del ganador, pero más seguro el lunes, y pues mucha suerte para todos, todavía les quedan estos dillitas para participar, y les deseo mucha suerte, y gracias por seguir aquí conmigo, estoy muy 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 desesperada, con muchísimas ganas de volver a hacer los videos, de hecho no pude hacer ni el video de la BoxyChun, que me llegó de agosto, entonces lo que voy a hacer es que cuando me llegue la de septiembre, voy a enseñarles las dos cajitas, para que, pues para que las vean lo que me llegó, aunque ustedes ya van a haber visto y sabido lo que vino en este mes, entonces los quiero mucho, recuerden que cada video, por lo más pequeño que sea, por lo más grande que sea, lo hago con todo, todo, todo mi corazón, y pues este videíto se los voy a poner ya ahorita, que tengan un excelente día, y nos vemos hasta la próxima, ojalá que sea muy pronto, adiós.